Hola, estamos con Ariel Mourel, Chess Vibracional, y nada, en el quinto congreso de Alimentación Consciente, él nos va a explicar un poco las sensaciones que ha tenido durante su taller, que ha sido totalmente fabuloso, su show cooking, vamos, se ha llevado todo el público, explícanos un poco tus sensaciones, Ariel. Bueno, realmente mi sensación fue fantástica, no pensé que iban a reaccionar así, ni ellos conmigo, ni yo con ellos, realmente fue una simbiosis total, cuando estuve, bueno, ya lo veréis en los vídeos que están en la caja de Pandora, pero cuando estuve dialogando con la gente, sentía una energía que fluía realmente, una vibración entre las personas, una simbiosis total, entre que yo les daba de comer, ellos me daban su opinión, realmente fue vivo y consciente, nunca mejor dicho, y el congreso me ha sorprendido, me ha sorprendido la estructura, me ha sorprendido el personal, me ha sorprendido vía dimensión, pero para bien, para mejor, realmente invito a los futuros ponentes que no os cortéis, que estáis con gente de total confianza, y que os llevarán de la mano a donde verdaderamente debéis estar, más allá, más allá de lo visible, siempre en el corazón. Vale, gracias Ariel, recomiendales algo así, un tipsito rapidito, donde encontrarte, donde, qué hacer para localizar, aprovecha la publicidad. Vale, a través de vía dimensión, totalmente, siempre, gracias a vía dimensión estoy aquí, y gracias a vía dimensión estaré junto a ti.